Yeah, una mata de dinero, yeah, te da la verdadera sombra, yeah Porque tú me pones pero baby, yeah, tu actitud siempre me asombra Piki, de la Omi, pero mami, dime que te hace feliz Nadie sabe, cambia mucho, el anillo, dámelo pa' atrás a mí Piki, de la Omi, pero mami, dime que te hace feliz Nadie sabe, cambia mucho, el anillo, dámelo pa' atrás a mí Hoy me ama y mañana me odia, tú eres mi enemiga, oh, eres mi novia Tienes que parar, mami, tienes que bajarle, con bipolaridad, piki así no se vale Solo quiere subir a las redes sociales, si peleamos la gente no tiene que llegarle Si tú no aguantas más, termina, mami, dale, sin sácame pa'l sol, mi trapito y mis pedales Que problema ni más heavy, tú me comparas a mí con William Levy Pero bájale a Lee Tevi, William Levy no me da a mí ni por los tenis Piki, de la Omi, pero mami, dime que te hace feliz Nadie sabe, cambia mucho, el anillo, dámelo pa' atrás a mí Con que tú te llenas, tienes que bajarle, me tienes en cuarentena, cambia esos modales Un día me quieren, otro no, ella sabe cómo soy yo Corre, ponlo en altavoz, con el sueldo que yo gano, compro el mundo pa' los dos Fanática de mi bobo, baila cuando llego al club, haciendo bulla con la cro Ella me vio y me mudó, le di heavy y le gustó, pero eh Piki, de la Omi, pero mami, dime que te hace feliz Nadie sabe, cambia mucho, el anillo, dámelo pa' atrás a mí Piki, de la Omi, pero mami, dime que te hace feliz Nadie sabe, cambia mucho, el anillo, dámelo pa' atrás a mí Musicólogo en Libra Goku bajó con Miki, este es el Rimi de Kiki, pero se llama Piki Con el Poe, leyenda El Poe está callejero en la libreta, esta, no te metas Punto Music Production Nico Te chocó con la jipeta, respeta Malofuckin Music, Plomo Sound, yeah, Pibi Aparataje, yeah